¿Tu humus de lombriz está listo y no sabes cómo retirar a las lombrices de una manera fácil y sin dañarlas? Quédate y te enseño. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Y si estás viendo este video es porque tú ya tienes tu humus listo para cosechar, así que felicitaciones. Y si no sabes si ya está listo, te enseño rápidamente cómo yo lo hago. En otros videos yo ya enseño cómo cosechar el humus de lombriz, en la parte de arriba les dejo el enlace, pero aquí les voy a hacer más rápido. Y estas cuatro características que quiero enseñarles es cuando nosotros ya hemos dejado de alimentar a las lombrices. Y como pueden observar en el video, ya están prácticamente sin alimento. Ya todo lo que está ahí solo son cáscaras, semillas, así que estas son las cuatro características. La primera, la lombriz pierde su clitelo. Dos, dejan de reproducirse por falta de alimento. Tres, reducen su tamaño. Y cuatro, como pueden observar en el video, todas las semillas ya empiezan a brotar. Y si su humus tiene todas estas características, está listo para ser cosechado. Dicho esto, lo siguiente que vamos a necesitar son materiales. Uno, costal, saquillo, o tela con orificios, o malla, mosquitero, o esos coladores plásticos para tallarín o arroz. Dos, comida ya en proceso de compostaje, con dos semanas mínimo. Tres, guantes. Y cuarto, un lugar ya específico para ellas donde vayan a tener su nueva cama. Paso uno, en este paso lo que vamos a hacer es colocar sobre la lombricompostera la malla. Hay mallas de diferente tamaño, unas que tienen orificios más grandes, unos más pequeños. Y estas las pueden encontrar, tanto en tiendas de barrio donde venden verduras, como en mercados o supermercados. Y ya las lombrices como están pequeñas, van a pasar por todos estos orificios. Esas se dan modos para conseguir la nueva comida. Y como les decía, y si no mismo consiguen esto, pueden usar los coladores plásticos, pero que tengan orificios. Paso dos, agregar la comida compostada. De preferencia, ya unas dos semanas en adelante. Ya que esto ayuda a la lombriz a que pueda alimentarse más rápido y todas las lombrices se acumulen más rápidamente en esa parte. Aquí lo vamos a dejar de uno a dos días. Ellas se alimentan más rápido si están en plena oscuridad. Así que las vamos a tapar. Paso tres, una vez que ya han pasado los dos días, lo que vamos a hacer es tomar este costalillo o costal. Y lo vamos a llevar a las otras camas, donde ya tienen comida precompostada y lista para que ellas solo puedan ir a comer. Allí las vamos a dejar a las lombrices para que todas bajen aproximadamente dos horas. Y el cuarto paso es repetir este proceso por varias veces. A veces funciona de cuatro a cinco veces para que salgan todas las lombrices de la cama. Con este proceso de trampeo lo que vamos a hacer es que salgan la mayoría de lombrices de la cama. Pero algunas se van a quedar. Así que no hay que preocuparse, ya que las podemos sacar en el tamizado también. Y aquí estamos terminando cómo sacarles a nuestras lombrices de las camas fácilmente y sin dañarlas. Y este trampeo solo aplica para las camas que son horizontales. En cambio, en las camas que son verticales, como pueden observar, ellas pueden subir y bajar. Y aquí no vamos a tener el problema de estar sacando las lombrices de un lugar a otro. Y si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, que es gratis. Comenten, compartan, cuéntenme qué les pareció el video. Fácil de hacer. Y ya nos estaremos viendo para un próximo video. Hasta la próxima.